Los abusos en los que incurren los despachos de cobranza contra trabajadores que presentan adeudos en el Infonavit ya no podrán seguir explotándolos, pues la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para obligar al Instituto a no seguir vendiendo su cartera vencida. La Comisión de Trabajo dictaminó en positivo este punto de acuerdo que, repito, lo encabezó el diputado Rubén Morera y el día de ayer la Comisión de Vivienda, que también en coordinación con la Comisión de Trabajo se reunió y también la Comisión de Vivienda dictaminó en positivo para que una vez que se haya logrado este dictamen pase a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, no pudo pasar el día de ayer y que se acuerde por el Pleno que el Infonavit no pueda ya volver a vender la cartera vencida y que recupere la que actualmente tiene. Propuesta por diputados de Coahuila, el acuerdo obligará al Infonavit a negociar directamente la deuda con los trabajadores y así evitar abusos por parte de los despachos de cobranza. Y el despacho, lejos de trabajar en forma, digamos, con sentido social, vio esto como un gran negocio, en muchos de los casos le fincaba más intereses hacia la deuda impagable hasta recogerle su casa y después volverla a vender. Sin embargo, el delegado en Coahuila del Instituto calificó de ociosa la reforma, debido a que lejos de perjudicial, la venta resultó benéfica para miles de trabajadores. Es un poquito ocioso porque fue una cartera que el Consejo de Administración aprobó como única, era cartera que tenía entre 3 y 20 años de no pago, donde el Instituto no tenía los elementos suficientes para poder establecer un contacto con el trabajador, una demanda. El 50% de estas viviendas estaban desocupadas, abandonadas, vandalizadas, rentadas y por eso se hizo la venta. De los cerca de 52 mil créditos que fueron vendidos, 2 mil de ellos corresponden a Coahuila, mismos que se suman a los más de 16 mil que están ahora en negociación con despachos externos. Todos, absolutamente. Son despachos que están cedidos a lo que es despachos de cobranza social y algunos de estos que ya no celebran un convenio con los despachos de cobranza social si son pasados a la cobranza judicial. Todo el trabajador que tenga voluntad de pago tiene una respuesta por parte del Instituto. Pese a ello, los legisladores aseguraron que no solo se obligará a la Infonavida a recuperar estos créditos, sino que se buscará fincar responsabilidad penal contra los despachos. Ahora trataremos de actuar en contra de estos despachos que hicieron lucro, que hicieron negocio con nuestros trabajadores y que, repito, en muchos de los casos les fincaron intereses sobre interés, haciendo deudas impagables. Gracias. 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 Gracias.